En tanto, antichavistas confirmaron la muerte de tres personas durante las protestas de las últimas horas. Además, José Félix Pineda, de 39 años, es un candidato, era un candidato a la constituyente, perdió la vida luego de una balacera durante un asalto, esto en la ciudad Bolívar. CC por Antarctica Films Argentina